Me tiraron un puñete para confundirme con los aros de cebolla ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, toma puñete Que regrese su player 2 Oe Iguo porque el 80 de tus subs tienen moche, son tus hermanos Cholo que haces jugando con mi mujer la cape y que no vuelva a suceder, por favor, gracias fracasar Yo no dije eso Iguo, soy el verdadero smith evander, quispe cama amigo de Jorge Venti es chan Yo hubiese dicho hola Iguo, soy smith evander, quispe cama chúpame la... Esperen, esperen, ¿quiénes van a ir? Yo voy a carry, yo voy a carry, yo voy a carry ¿Por qué banean Ursa mis héroes? Entiendo, ¿tienen miedo? Ursa, lifestealer ¿Por qué banean esos héroes, estos estafadores? Qué horrible con estos estafadores El estafador termino estafado Saludos a toda la gente que está entrando hermanos, espero que estén bien A ganar chicos, a ganar, a ganar A ganar, a ganar, que el mundo se va a acabar Cholo cuando abra reuna para ir y pagarle su pollo al fotógrafo Gameria, no lo veo... Vamos, escúchenme, bienvenidos a toda la gendita que está haciendo el stream Hermanos, pongan sus clips después si quieren chequear un par de clips Hoy día vamos a ver su huevada Hoy día no va a haber caquinito, mañana sí, así que nada chicos Entren bien, hermanos, colíctense O sea, estoy afk y me matan estos pantalleros de encima, banean Ursa Qué asco estos hijos de... Cuado aras reu de sub para sacarte la mierda Yo demoniaco el que se cacha a tu azafata Cholo tanto frío hace dentro de tu cuchitril que tienes que ponerte casaca Los que han baneado Ursa son los de tu equipo Oe, cholo hasta el culo Ah, ya, sí, sí, claro Tú estás dentro del juego, ¿no? Ya Ya, pues por 3.5, solo dos minutos Cabeza de pinga, ¿a qué hora me vas a saltar? Solo hasta 12 y 23 Ya va a ser esa medalla, esta basura, leyenda, como fue, era mierda Cuado aras reu de sub para sacarte la mierda yo demoniaco que se cacha a tu azafata Y lo me puedes decir si son bostín o no para poder yapear y luev no canceles Cholito el clock está estremeando y a la vez viendo tu partida detecto una... Traeme ese clip, traeme ese clip Smurfeando, no ajaja, cholo, a ti siempre te toca Smurf, no último minuto, pago 3.5 Por cuanto estás pagando Iguo A 3.5, último minuto, y de ahí ya no, nada más Mira, ¿siste cómo juega? Está muy pendejo esta basura Mira el hudwin de nuevo abajo Avisa cuando no es el hudwin, hermano Vamos a un concierto, claro que sí amor, vamos a cenar, sí bebé, vamos de viaje Pero acá ahorita jodelo, ahorita jodelo Visítame al hospital, me muero, no puedo, tengo que arregla mi cuarto Cholito antes de meter mis 50 lucas, dime si cancelaras o no, si cancelas me devuelve 1.5, es un acuerdo Vamos a un concierto, claro que sí amor, vamos a cenar, sí bebé, vamos de viaje, sí mi cielo Visítame al hospital, me muero, no puedo, tengo que arregla mi cuarto Preparo un smog y meta bien los wards Oye, el tight, al dicho, estoy diciendo hace rato, hermano No tengo 6, pero yo tengo pez Paso para recordarte que tu mujer no te fue a ver cuando estabas hospitalizado Espíame, eres un huevón, hermano Oye, hermano, qué bruto eres, loco A su mare, un... No entiendo, loco, estamos perdiendo y puta, haces tu huevada, loco Estoy diciendo al tight, al leash, hermano O sea, qué problema tienes tú, solamente tu poder, mamá Cuando estemos perdiendo no hagas eso, pez, haz caso Y encima, mira lo que te pega el Johnny Sin sin decir nada, bro Vamos, Slug Juega, pepurro, juega bien Va a ir la ardilla, vete, 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 la ardilla te va a matar Está llegando el Spirit Breaker, está llegando el Breaker, mira Oye, con el Breaker, llega Nick Lo trope, burro Acá, pez, burro, golpea Oye, qué tiene el Yawa, hermano Está tapeando, mira, está tapeando todos acá Pa' quién, ah? Oye Salgan, porfa Aprende a jugar, oye, Spirit Breaker No estás, estás hueveando literal en todo el mapa, mano Juega ya, pues ya estamos perdiendo Estás que marcas sin decir nada, estás que juegas solo, papi ¿Qué quieres carroñar? ¿Qué? Dípes algo, al menos Gana tu 6 Que nos están cachando, hermano Hermanito, eres un tanque con tu escudo de madurez Por eso meteré insultos a máxima Déjala tú y anda a ganar tu level Deja y gana, anda a ganar tu level Pero estoy ahí, pero no seas burro Tres arriba, tres arriba Por ti todas las boteras peruanas son gordas y marronas Hay tres acá O sea, para marcar, te tiene que pedir permiso, hijo de ramera Nunca tienes la culpa, mañoso de mierda No tiene chain, no tiene chain Mira, huevón, tan armadaso estos, sus mujeres, huevón Su canal es Mocho8, hermano, ahí está transmitiendo Cuidado que te pega Están tepeando, ya Normal, hermanos, ya te digo desde ahora Normal, normal, pásame su canal Igual lo voy a ver yo después ¿Cómo ves? Pásame, normal Ya no te diré ni mierda Lo copígame, perdón Bueno, es que el league es leyenda Pero estamos jugando, creo, contra cinco esmulferos Por la web ¿Cuál es su canal a ver al toque? ¿Cuál es su canal a ver, hermano, al toque de una vez? ¡Eh, rubi, rubi! ¡Márcalo, ya fue ya! No le va a caer a juega, patrón Oye, no seas huevón Que no te pegues a mí, mano Cuidado, a mí Tienes rabas, ¿no? No se movida Pero no pesas así, mano Ya fue, fue Mátalo, mátalo Oye, firme, te pasas de pendejo Oye, hermano Si tenías rabas ¿Por qué chucha te has ido al Slark, burro? Si estamos ganando Literal, ya ellos ya, los cinco han muerto, hermano Y literal te has largado solo Teniendo todo Y nosotros teniendo todo ¿Por qué chucha nos has abandonado? ¿Y por qué usas rabas para ti, güey? ¡Qué asco! Ese indio que está hablando Tiene más mote que... Venga, peloco Juega en equipo, hermano ¿Qué chucha has hecho ahí, hermano? No solo le das el rabas Sino que tú lo tiras para ti O sea, para salvarte tú Oye, ven acá a defender ¿Qué haces, Ty? ¡Mátalo, pesa al licho! ¡Oye, Ty! ¿Qué tienes, brother? ¿Qué chucha fue, hermano? ¿Qué chucha es tu causa? ¿Qué mierda? ¿Por qué chucha lo has dejado Y se ha pasado por tu lado, hermano? ¿Qué mierda tienes? ¡Ah, su madre! ¡Qué pendejo! ¡Sal, sal! ¡Oye! ¡Sal! Están todos, burro Oye, ¿vas a jugar o no, Ty? No jodas, pez, weón ¡Oye! ¡Mira el estúpido del Ty, weón! ¿Qué tienes? ¡Oh, hermano! ¿Qué chucha tienes? ¿Qué fue, loco? ¿A qué pará te metes? ¡Madre, no, weón! ¡Puta! ¡Esta rata son cinco esmurferos Contra mi gente arconte, weón! ¡No jodas, pez! O sea, no saben ni reaccionar, hermano, puta Se lo cruzan y le mete poder, hermano Ya empezaste con esa voz de indio de mierda ¡Qué chucha, hermano! ¿Qué vamos a jugar, puta? ¡Qué mierda, weón! ¡Madre! ¡No seas pendejo, hermano! ¡Qué puta diferencia abismal de level, weón! ¡Meter un poder le dejan en causa! Ty ya te agarró de punto Eso es clásico de Iguo Ahora todo lo que hagas será usado en tu contra Si sea bueno, lo torcerá para joderte suerte, Ty Vayan a farmear Si el huevón tiene... Si tiene Ravage, habla y podemos pelear, pez, oye ¡Dios mío, estás arrojado! ¡Puedes daguear y meter tu primera! ¡Dios mío, no tienes que daguear y meter Ravage! ¡Ya está muerto el Rubi o el Leech! ¿Qué fue, loco? ¿Qué medalla eres? ¡Vamos para abajo! ¡Oy, qué fue, hermano! ¡Qué chucha! ¡Oy, hermano! El Ty no se mete... No espera atrás para meter Ravage El Ty es frontliner, loco ¿Qué tiene? Hay dos huevones del otro equipo farmeando Y tú ni siquiera por eso te metes, man Ahora nos van a cachar acá, hermano Vete, vete, vaquea, vaquea, por favor Váyanse, el Ty es una basura Además no sabe ni jugar a ese huevón Estamos contra cinco huevones de smurferos, ¿no? Tenemos que jugar juntos, por lo menos Como mínimo Usa tu cerebro, ¿ves? Ahí ya están muertos, o sea No hay forma de que se salve Excepto de que hagas tú solo 100 de daño Ni siquiera ha llegado el Witch, huevón Ni siquiera he llegado yo, mano Y metes tu Daga y tu Ravage como burro En de día, mano, de día O sea, entiendo que seas baja medalla, hermano Pero escucha primero lo que te estoy diciendo Antes de hacer tu huevada Estoy diciendo, oye, abajo hay dos solos Está caminando el Witch Y tú te metes con Ravage ¿Qué no escuchas antes de hacer tu huevada? Por lo menos escucha, pues Como burro El Slar está muerto, huevón Está muerto Tienes que esperar un rato, tío Puedes matar acá, por favor Dragón Estúpido Fuerza, bro Daga y mete su primero, huevón Nunca, mano Qué pucha tiene este huevón Mano, el Tide no puede draguear y meter primero en una, huevón Puta, puta Todo, todo menos mi primero, loco Bueno, bueno Me suéltale, pey Suéltale, oye No, pey Si le había soltado el ulti Para matarlo, para mandarlo atrás Uy, qué puta Qué ch... Uy, dos son Asumare Qué asco estas dos, cocos, huevón Si ya está muerto el Hoodwin, loco Qué chucha fue Hoy, qué tienes Asumare, mano Puta, qué... Detecto una anomalía Calienta, loco, tipo Mano, igual jueguen No nos voy a pagar Igual los cinco son esmurferos Pero jueguen Ah, en caso quiero ganar No quiero perder, nada más Podemos ganar a estas ratas Atrás, porfa Está muerto el... Ah, no, escúchame, Tide Parece... Ah, no, escúchame Voy a volver a repetir una sola vez Tienes que meterte Cuando esté el Lich El Rubik O el Hoodwin No te puedes meter Si este es Krog o el Slark No puedes meterte Excepto que sea Una huevada muy rara Que nos da y ven Algo así Asco, hermano Puta, ese Tide me arroba Todo el rato Ni una puta pelea Con el Ravash, bien, huevón Solo necesito que ese huevón se calme Y que cuando los... Mira ¿Por qué? Estoy muerto Reconcha de tu madre ¿Qué tienes? No entiendo, hermano ¿Qué? Está bien que sean esmurro, hermano Pero una cosa es no hacer caso Y otra cosa es Puta, jugar malo Es como ponerte a ti En una partida de reto De streamers No haces nada Aunque lo intentes Ponte en el lugar De lo que yo gordo Mano, ya te he dicho Ya, si quieres Si quieres Di lo que sea No te voy a pagar Los cinco son esmurros Eso no me interesa, hermano Igual que quiero que juegue Mi team nada más No como la del serrano Me da risa Ya, feliz seres Por ganarles a mi team De ratos O sea, chévere Piola, piola Puele nomás Al final, gente Igual vamos hasta el final O sea, si había una duda Ya, con esto Ni me pidas Ni me digas Tu yape Mira, solito Con su huevada Solito se han vendido O sea, de lo que les iba a pagar La mitad Ni mierda, hermano Ya viste ya Ya te diste cuenta, hermano ¿Por qué crees Que han destrozado Todos los wards? ¿Por qué ya te das cuenta? Te das cuenta Claro, porque por él Estoy cancelando Que, huevón ¿Qué va a hacer el dragón Mirando desde atrás Cómo nos sacan la mierda Por tener sus ítems Bagre, huevón ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer ese dragón? ¿Qué va a hacer ese dragón ahí, huevón? Pero no al eslar Pelop Porque quieren intentar Matar a la única rata Yo les he dicho Veis de veces Traten de matar a los otros Pero igual Ahí es imposible ganar Si mi dragón Puta Que quiere entrar Caminando, huevón ¿A quién, chucha Quieren matar? ¿A quién va a matar El dragón ahí, huevón? Están 55 a 12 Pero crees Que una buena mecha O posicionamiento Te hará ganar Ya perdiste La desventaja Es enorme Pero Igual se intenta La huevada Es jugar No hay una tienda Y que hagan caso Nada más Pero bueno Ahora sí, ya no importa Se hacen caso Acá hay mucha diferencia Cuando podíamos ganar Era todavía Todavía iba a liar La espuma De eso queda Cancélame hermanito No ves que te están tirando Snipe en el otro lado Mira, mira Ahí está, ahí está Ya farmeó el dragón Ya Ya, listo Escupe acá Escupe, pedragón de mierda Juro, hoy Ni siquiera sabes escupir Oye Por lo menos escupe Ve, babosa Hermano Escúchame, brother Escúchame Ya te he dicho algo Hermano La primera partida Yo he perdido el triple Pero ya te he dicho Hermano Cuando hay cinco babosos Esmurferos Y cuando pantalleean La partida automáticamente Deja de valer Una cosa es que tú pierdas Y otra cosa es que Cinco babosos Esmurferos Y pantalleros Entran a cachar a mi team Y te lo he dicho Varias veces Y ni siquiera voy a hacer remake Porque voy a ver clips ahorita Ya Murió El payaso Hay un payaso El payaso a muerto Hoy día murió el payaso Intentas por lo menos Defenderte Te asal Si te van a sacar la mierda Por lo menos Métete un puñete Todo el rato matando Crip, 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 crip Matando, crip Matando, matando Tremendo imbécil Habla de la chola mierda Vuela alto X Pechimo del pueblo Volara junto con la azafata Habla, vas a volar Ya te contesto burro Dice que le chupes la pinga Ya, listo Ya, te chupo la pinga ¿No es cierto? Habla Tienes cinco minutos X Pechimo Cinco minutos Para mandarme Tres soles De penalidad Acá Esto es como una iglesia cristiana Hermano Acá tienes que venir a dejar Tu diezmo Y tu ofrenda Si has cometido un pecado Tú has pecado ¿Ok? Entonces tienes que dejar Tu ofrenda ¿Ok? Tres soles Hermano ¿Ya? Si no Pues lo siento hermano ¿No? Tendrás que retirarte De la iglesia ¿Ya? Ya me llegaste al pincho Ya te dije hermano No te gusta Normal hermano Tú puedes ir a otra iglesia Sabes que hay varias iglesias Acá ¿No? Ok Yo creo que ya se entend Creo que nos estamos entendiendo ¿No? Ya listo Oe eres cagón El xpechía Estado Anda chupame la pina Oe Ya por eso Se larga ahorita Ponle tupe Ya pues ole Ole Me van a estar jodiendo Ole Por favor Dame un beso Ole Ya pues ole Un beso nada más Por favor No 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 No